Patrón dice que el gobierno no da créditos formales para soliviar los males que le da el campo moderno dice que ya es un infierno los impuestos, el descuento no vale el mejoramiento de grano, hacienda y paz y que no salva los gastos ni con buenos rendimientos disculpe de que me meta a volcar una opinión es que al verlo resongo debe saber que me inquieta sé que el avance lo afecta y aunque reniega y se queja del sistema no se aleja y aunque le duela es notorio que lo aturde el escritorio y a mí el campo me despeja gana el administrador el doctor veterinario y el técnico agropecuario que le sirve de asesor los intermediarios peor siempre le sacan ventaja y al final el que trabaja el encargado y el puestero el mensual y el jornalero se arreglan con las migajas yo que usted yo que usted ni lo averigua y antes que amanezca el día te entro a bajar jerarquías y adopto el sistema antiguo su estancia se lo atestigo que será una maravilla con gente estable y sencilla dándole al que se destaca permiso pa' oveja y vaca y lugar pa' la tropilla y yo ¡Gracias!